El tiempo. Sin lugar a dudas, los viajes en el tiempo han sido un tema muy recurrido a lo largo de la historia de la ciencia ficción. Esta increíble posibilidad ha apasionado amantes del séptimo arte, la literatura, gente común y físicos por igual. Y es que el hecho de poder viajar en el futuro para ver cómo ha mejorado o empeorado la humanidad es fascinante de por sí, o incluso la posibilidad de retroceder hasta un hecho importante para cambiar algo, corregir errores o alguna otra cosa, también es algo que todos y cada uno de nosotros nos hemos planteado al menos una vez. Sin embargo, los viajes en el tiempo son peligrosos, puesto que se podrían presentar algunos inconvenientes, así como grandes catástrofes, haciendo inútil o en algunos casos imposibles el hecho de viajar, creando así paradojas en el espacio-tiempo, aunque todo esto lo abarcaremos más adelante. Y, como todos ustedes sabrán, este fascinante concepto de viajes en el tiempo fue utilizado por Akira Toriyama en Dragon Ball, más concretamente en la saga de los androides, creando obviamente un gran caos en la cronología de esta historia, complicando bastante las cosas y también rompiendo abruptamente el flujo en el tiempo, forzando a la realidad a dividirse en varias dimensiones alternas. Es por eso que en esta serie de videos les explicaré todos los viajes en el tiempo de Trunks, las líneas alternas que se crearon a partir de estos viajes, los errores, las paradojas y, como no, con mucho trabajo he logrado solucionar estas complicaciones, pudiendo, al fin, darle una solución definitiva y una explicación real, canónica y satisfactoria. Es por eso que en esta ocasión te traigo el video más complicado y que más dificultades me dio a realizar. Antes de comenzar, déjame explicarte unos conceptos que necesitas conocer a fin de comprender todo lo que se viene a partir de aquí. Paradoja. Una paradoja es un suceso o acontecimiento que se contradice a sí mismo. ¿Cómo se aplica esto en los viajes en el tiempo? Pues bueno, imaginemos que en algún punto llegas a perder a un ser querido. El dolor y la tristeza es tal que te marcan de por vida. Y más si todo eso quizá se ocasionó por algún error tuyo. Pasas una gran parte de tu vida lamentándote por tal decisión. Imaginemos que este acontecimiento ocurrió en el año 2025 a tus 25 años de edad. Aproximadamente en el año 2060 se crea la tecnología de viajar en el tiempo y tú con 60 años de edad ves la manera de viajar y salvar a ese ser querido tuyo que, imaginemos, es la persona con la que ibas a casarte. Logras viajar y, de alguna manera, logras salvar a esa persona. Digámoslo así, entreteniéndola o hablándole un rato, evitando así que ésta se dirija al lugar donde ocurrió tal accidente. Todo funcionaría puesto que quizás no te reconocería. Digamos que, ahora, ambos ven como ocurre el accidente a lo lejos, donde iba a morir. Perfecto, salvaste a tomada. Sin embargo, algo extraño ocurre. ¿Qué ocurrió? Bueno, se creó una paradoja temporal. Muchos físicos teóricos creen que un suceso así aniquilaría el universo, puesto que sus leyes se romperían por completo. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues bueno, piénsalo así. Tu viaje en el tiempo se originó por la muerte de tu ser querido. Esto provocó que, obviamente, viajaras en el tiempo para salvarla, pero si llegas y la salvas, entonces ésta estaría viva y te casarías con esa persona. Entonces, en el futuro, no tendrías motivos por los cuales regresar y salvarla, puesto que ésta está con vida. Entonces, dicho viaje no podría ocurrir. Pero, si no ocurre dicho viaje, entonces no la salvarías y, por ende, no podrías casarte y no podrías cancelar tu viaje en primer lugar. Esto, sin lugar a dudas, es complicado de entender. Existe otra posibilidad y es que, al momento de salvar a tu amado o amada, ocurra otro accidente y muera de nuevo, ya sea frente a ti o en algún otro lugar o momento, haciendo que vuelvas a viajar solo para verla morir de nuevo sin poder nunca evitarlo. Esto lo haría el mismísimo universo para evitar la paradoja de la que te hablé. Esta posibilidad se aborda en varias películas de ciencia ficción, entre ellas, una de mis favoritas, La Máquina del Tiempo de 1960 o su remake del 2002, adaptadas de la novela del mismo nombre de H.G. Wells, la cual les recomiendo para comprender más este tema. Existe otra manera en la que se abordan las paradojas y esta es, que al momento de que llegas para salvar a tu ser querido, de repente, desapareces. Llegando quizá el tú de 25 años junto a ella y pasando una vida juntos, borrando completamente la línea de tiempo en la que ella está muerta y tú pasaste toda tu vida lamentándote y viviendo finalmente feliz en esta realidad. Esta posibilidad tiene su variante, como que al momento de regresar a tu futuro o tu realidad, en esta te encuentres en una vida completamente diferente, al lado de tu ser querido también envejecido y tú confundido. Quizá no tendrías memorias de esta nueva vida y solo manteniendo los de tu realidad cambiada. Esto es uno de los conceptos que se abordan en la conocida película Volver al Futuro. Dicha película aborda también otra posibilidad y esta es la solución a la paradoja, la creación de las líneas temporales alternas. Este es otro concepto de los que debes conocer y es que, volviendo al ejemplo anterior, que al momento de salvar a tu prometida regresas a tu tiempo, dándote cuenta que, desgraciadamente, nada cambió. ¿Y por qué sucedió esto? Pues bueno, al momento que viajaste al pasado, creaste una línea alterna donde la salvaste y viviste una vida feliz, pero manteniendo tu realidad, para que así no se cree la paradoja cíclica que se cancela constantemente, que presenté hace unos momentos. Así, lo que provocó que viajaras en primer lugar en el tiempo, sigue en tu línea de tiempo vigente, o sea, la muerte de esa persona, y forzosamente creando una línea donde tus actos, obviamente, sí repercutieron, causa y efecto. Y si eres perspicaz, o al menos tienes algo de sentido común, te habrás dado cuenta inmediatamente que esto es básicamente lo que ocurrió en Dragon Ball cuando Trunks viajó por primera vez. Trunks viajó al pasado para salvar a Goku, y esto fue para que él pudiera encargarse de los droides y evitar su apocalíptico futuro. Pero, si Goku se salvó y el futuro cambió, entonces, ¿para qué viajaría Trunks? ¿Para qué se crearía la máquina del tiempo en primer lugar? Sin máquina, no hay viaje, y sin viaje, no se salva a Goku. Es por eso que forzosamente se creó la línea alterna, a fin de evitar esta paradoja. Ahora bien, en nuestro mundo, mediante la física, se toma mucho en cuenta la posibilidad de los multiversos, en los cuales una persona puede tomar varias decisiones. Te lo pongo fácil. Toma una moneda y lánzala. Solo hay dos posibilidades, salga cara o cruz. Imagínate que apuestas con tu amigo 20 dólares. Si cae cara, él te da 20, y si cae cruz, tú le pagas a él. Pues bien, al momento de realizar el lanzamiento, el universo se divide en dos posibilidades, una donde eres 20 dólares más rico, y otra donde eres 20 dólares más pobre. Lo mismo ocurre con un dado, solo que esta vez existen 6 posibilidades, y 6 universos o dimensiones donde ocurrieron cada uno de los resultados. El universo o Dios no deja nada al azar. Todas y cada una de las posibilidades ocurren, pero nosotros solo somos testigos de una. Ya si pensamos en todas las posibilidades de vestirnos con nuestras distintas vestimentas, o la combinación de cartas de naipes que nos saldrán en nuestras manos, pues bueno, las posibilidades rozan el infinito. Algo similar pasa con Dragon Ball, y es que, según creo, existen un montón de posibilidades distintas. Por ende, un número infinito de historias de Dragon Ball pueden ocurrir, donde claro, se pudieron abordar varias películas, spin-offs y posibilidades. ¿Te gusta pensar que Vegeta derrotó a Selin perfecto y se llevó la gloria? Perfecto, en una línea alterna ocurrió. O que Freezer tuvo éxito en sus malignos planes, también pudo ser así. Sin embargo, el hecho de los multiversos existe, sí, también en Dragon Ball. Estas ocurren de manera natural, cada que un personaje toma una decisión. Sin embargo, solo unas pocas dimensiones alternas son tomadas en cuenta, y esto en el uso de los anillos del tiempo. Pero solo, aclaro, solo cuando un mortal se involucra directamente con el espacio-tiempo, con el uso de alguna máquina o artefacto del tiempo. No es lo mismo cuando decimos que Goku decidió perdonar a Freezer, o que existía una historia donde éste lo derrotó y asesinó a sangre fría, que, digamos, Trunks viajó en el tiempo y llegó para asesinarlo allí. Forzosamente se crea una línea temporal alterna a la fuerza, cosa que ocurrió en este caso. Digamos, ahora bien, después de tantos conceptos complicados, ejemplos y bastante teoría, podemos comenzar con las líneas de tiempo de Trunks. Sin embargo, primero, presentaré las líneas equivocadas que muchos toman en cuenta y caen en el mismo error. Me tomé la libertad de investigar y ver muchos videos de varios youtubers para ver su opinión y teorías, y, desgraciadamente, bastantes, por no decir todos, cayeron en los mismos errores. La siguiente cronología o diagrama de las líneas del tiempo es una combinación de los usuarios IndieArts Kennel, Bawel, Geekdom 101, Quaman y algunos otros. Ojo, esto no es más que mi intención de poder, al fin, solucionar todos los errores argumentales y paradojas de las complicadas líneas del tiempo de Trunks y de Cell. Pues bueno, veamos. Como bien saben, la línea del tiempo comienza con la creación del universo por Senosama. Luego, después de incontables millones de años, ocurrió el percance con Moro, hace 10 millones de años. Luego, la batalla con Buu donde varios Kaioshins resultaron muertos. Más adelante, en nuestra época, en el año 737, nace Kakaroto, o un singular Saiyajin que cambiaría todo como lo conocemos. Más adelante en el tiempo ocurre la destrucción del planeta Vegeta a manos de Freezer. En el año 749, Goku conoce a Bulma, dando comienzo así la etapa Dragon Ball. Al año siguiente, en el 750, Goku aniquilaría la Patrulla Roja, desencadenando un suceso que iniciaría toda esta paradoja temporal más a futuro. Goku se enfrentaría a Picoro y se casaría con Mil en el 756. En el 761, aparecería Raditz, y un año después comenzaría la batalla con Appa y Vegeta. Eso ocurriría en noviembre y, en diciembre del 762, Goku alcanzaría la fase de Super Saiyajin en Ame. Hasta aquí, todas las líneas temporales suceden de igual manera, pero la cosa cambia. En agosto del 764, Mecha Freezer y Colt llegan a la tierra y, en el último momento, Goku llegaría teletransportándose para luchar y acabar con ellos de una vez por todas. Todo esto en la línea original. Dos años y medio después, en el 766, Goku enfermaría de repente de una enfermedad del corazón y moriría. En este mismo año, Pilaf, Shu y Mai habían reunido las esferas, convirtiéndose en bebés, inutilizando las esferas del dragón durante todo un año. El día 12 de mayo del 767, Maquijero despertaría al androide número 17 y número 18, siendo asesinado por estos, desatándose así el apocalíptico futuro donde todos morirían a manos de estos, ya que sus poderes no eran los suficientes para vencerlos y, al no contar con la ayuda de Goku, la tierra se volvería un caos y sería devastada por los gemelos androides. Trece años más tarde, en el 780, Gohan sería asesinado por esto. En el año 784, finalmente, la máquina del tiempo está lista y Trunks realizaría el primer viaje en el tiempo, dando origen a todo esto. Trunks viajó e intervino en una línea temporal y regresaría. Tiempo después, en el año 785, con la máquina recargada, viajaría nuevamente al año 767 para ayudar a los guerreros Z con los androides. Sin embargo, este regresaría y desactivaría los androides gracias al control remoto creado por su madre y la paz llegaría finalmente a esta línea de tiempo original. Sin embargo, tres años después, Trunks decidiría viajar nuevamente al pasado para contarles lo sucedido a todos y, quizá, ayudar a detener a número 17 y 18. Sin embargo, este fue emboscado y asesinado por Cell en el 788, el cual usó la máquina y retrocedió hasta el año 763, un año antes del primer viaje de Trunks, creando una línea alterna. Aquí es donde debo aclarar que la mayoría de youtubers se equivocan cuando establecen este punto. Kennel, por ejemplo, dice que la línea del Trunks que conocemos deriva de la línea temporal del Trunks que muere a manos de Cell, por ende, Cell existió en su línea de tiempo. Y esto... no es así y les diré por qué en unos momentos. Aclaro que esto no es nada en contra del canal IndieArts Kennel ni mucho menos, al cual si bien no conozco la mayoría de su contenido y el poco que he visto difiere muchísimo del mío, ya que tenemos puntos de vista totalmente distintos en cuanto a niveles de poder y demás, saben que yo respeto los puntos de vista de otros y lo considero, a su vez, un gran colega youtuber de Dragon Ball que enriquece a la comunidad. Sin embargo, mi deber como Senkai Zeta es dar a conocer siempre la verdad, o la verdad más parecida o apegada al material original. Aclaro también que no soy perfecto, e incluso yo cometo errores a veces, y no solo Kennel cae en este error, también los que mencioné antes, el usuario llamado Bowel y los Dragon Ball tubers en inglés como Geekdom 101 y Kwaman, los cuales también establecen este punto de cuando Cell viaja en el tiempo, y no los culpo puesto que esto es muy difícil de entender y más de explicar. Volviendo al diagrama, todos mencionan que Cell no hace un gran cambio al no intervenir en nada, después aparece Freezer, Goku lo derrota, luego este muere por su enfermedad, aparecen los androides y matan a todos, viaja al pasado creando otra línea de tiempo cuando mata a Freezer y salva a Goku creando la línea Z, la principal que conocemos todos y vimos a lo largo de la serie, luego después de todo lo que ya conocimos, Trunks vuelve más fuerte, ya que entrenó y derrotó a los androides y tres años más tarde, derrota a Cell en el 788 cerrando así el ciclo. Miren, hasta aquí todo está bien, así ocurrió y la línea Z que conocemos todos también, Gohan derrotó a Cell, luego apareció Majin Buu, más tarde Bills y así sucesivamente, pero hay un detalle, bueno existen varios, ¿recuerdan a este Cell? Este es el mismo Cell que mató Gohan Super Saiyan 2, pero este no se trasladó a esta línea de tiempo, no, este forma parte de ambas líneas de tiempo, porque al cambiar Trunks la línea de tiempo, todo en los universos se duplicó, o sea, fíjase que Cell del futuro también forma parte del futuro de Trunks, y esto amigos míos, Guerrero Z no es así, porque sí, podrían existir muchas teorías de qué pasó con ese Cell, que intentó absorber a los androides y murió en el intento, o quizá Gohan y Trunks lo mataron, y no, imposible. Si Cell existiese en la línea de Trunks, número 1 despertaría el mismo día que los androides lo hicieron y asesinaron a todos los Guerreros Z, en unos pocos días Cell habría absorbido el número suficiente de personas para derrotarlos y absorberlos, tal y como sucedió en la línea principal, de ninguna manera Trunks o Gohan lo hubieran podido detener, porque en esa época eran niños apenas, y sí, me dirán que es imposible que Cell encuentre a los androides porque no podía sentir su ki, pero si Gohan o Trunks los enfrentaban porque estos destruían ciudades y lo escuchaban mediante las noticias o la TV, Cell obviamente podría hacer esto también. Y si se les ocurre el argumento de que no había gente suficiente para que Cell se volviera muy fuerte, porque los androides los habían matado, estamos en otro error, porque Cell del futuro, o sea, el que mató a Trunks en la línea 3, ya estaba en busca de los androides para derrotarlos y absorberlos, en ese futuro, ya 20 años después a esto, había gente suficiente para alimentarse adecuadamente, ¿me dirán que, días después del despertar de los androides, había mucho menos gente? Obvio no, además los androides se divertían causando destrozos poco a poco, si quisieran acabar con toda la humanidad harían un super ataque final definitivo o algo así, el asunto es, amigos míos, que todo esto está mal. Ahora, si bien los videos de todos estos usuarios continúan, ya aquí estamos en errores argumentales que muchos dirán, ya déjalo, ninguna obra es perfecta, o solo es una caricatura, no te lo tomes tan en serio, o Toriyama no pensaba bien lo que hacía, pues no, la verdad es que, simple y sencillamente, este tipo de cosas son las que no me dejan dormir por las noches, y son, también, la razón principal por la que decidí hacer un canal en YouTube en primer lugar, y resolver sus misterios y errores es algo que me fascina, y por lo cual, amo Dragon Ball, la cosa es que, después de mucho pensar, realizar teoría tras teoría, he resuelto, finalmente, el complicado sistema de líneas temporales de Trunks, de una vez por todas y para siempre, la cual, les traeré, en la siguiente parte, de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!